El Presidente es quien tiene la potestad y el deber de exigir a las distintas dependencias del Estado esta investigación, así como los medios para hacerlo. A dos años de creado el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, por iniciativa del Presidente, y a cual fuimos invitados a participar, en el cual vimos una oportunidad de avanzar y quebrar la dinámica y políticas de años anteriores, se impone que demos un Estado de cuenta a modo de balance. Como siempre, hemos trabajado y colaborado de mil formas diferentes. No rehuimos el compromiso ni el trabajo militante, sino que lo asumimos con determinación. Sin embargo, los avances logrados se ven permanentemente comprometidos por la falta de decisión y respaldo a las políticas que han permitido ciertos logros, traicionando así el espíritu del propio decreto. En cuanto a los archivos de la represión, por una acertada decisión política, hoy es posible acceder a ellos. Así se pudo entrar en los archivos de la Armada, en los que se está trabajando. Pero hay muchos más. Entendemos que de continuar a este ritmo, si no se dota rápidamente de los medios materiales y de personal y el grupo de trabajo centra sus esfuerzos en la búsqueda e investigación, la batalla para acceder a nuevos archivos está perdida. En cuanto a la búsqueda de los desaparecidos, es imprescindible conformar un equipo profesional de investigación si no estaremos librados al azar de los datos que se van recabando, pero sobre los que no se aplica un riguroso trabajo de investigación y cruzamiento con otras fuentes de verificación.